¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo nada que demostrar Si nos guardamos del frío Nos marcharemos al despertar Al despertar Y sigo aunque de tus ojos Nacando ríos Que me han ahogado Tocado y hundido Y ya no sé dónde mirar Ya no sé dónde mirar Me dejo acunar por ella Quiero quedarme ya Tu cara en los verdes de mi cartera Ya no sé dónde mirar Quiero quedarme ya Me dejo acunar por ella Su cara en los verdes de mi cartera Ya no sé dónde mirar Sin tener que apartar la vista Ya no sé dónde mirar Ya no sé dónde mirar El ataúd Bajo el rosal Bajo el rosal No era una opción Dejarte ir Ni dejarme llevar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah